Música Para los que conocen y la mayoría de los argentinos que conocen el hotel Cancún y Paradisos Cancún es un hotel que ha sido por mucho tiempo un icono en Cancún diseñado en forma de pirámides mayas tiene 649 habitaciones y hace 5 años se hizo una inversión importante y lo cambió la cadena MLA a ser Paradisos Cancún significa que sigue siendo un hotel de lujo pero ahora todo incluido tiene servicio cuarto 24 horas, internet inalámbrico tiene muchos beneficios, el hotel está construido a lo largo de la playa entonces la mayoría de las habitaciones, 50% de las habitaciones ven al mar y el 50% ven a la laguna Nechucté en Cancún además durante el año el hotel cuenta con promociones menores gratis tenemos resort credit dependiendo del número de noches de estancia y tenemos también actualmente noches gratis el hotel acaba de remodelar en otoño del año pasado 80 habitaciones vista al mar en Royal Service, que es nuestra sección de adultos y bueno, campo de golf, en frente de la marina Aquawor, la marina más grande de Cancún a 15 minutos del aeropuerto a 5 minutos de los 4 shopping malls de la zona hotelera entonces el argentino que busca un buen hotel con una buena playa completo con estándares de marca internacional busca paradisos Cancún y tenemos dos secciones incluidas en el hotel para menores una que se llama Baby Club, que es para niños de un año a 4 años y otra para el Kids Zone, para niños de 5 a 12 están incluidos además de tener personal capacitado y certificado para el cuidado de los niños de acuerdo a las edades los horarios nos ayudan mucho porque están abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche entonces los padres que quieren tener una cena romántica quieren disfrutar un poco su estancia también ellos pues dejan a los menores un momento en el Kids Zone Baby Club y pueden tener una cena romántica ellos también disfrutar un poco tenemos además un restaurante que se llama Enzo es un nuevo restaurante asiático ahora tenemos dos asiáticos en este tenemos comida más china, tailandesa, hindú y tenemos el otro que es más japonés con un menú de sushi los esperamos en Cancún los esperamos allá y saben que tienen un muy buen producto con una playa magnífica e instalaciones de primera que son algo que representa la cadena Amelia Hotels Internacional y 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